lo que es necesario sumar esfuerzos entre el sector público y privado. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, destacó desde Chiclayo donde inauguró la primera semana del empleo descentralizado 2012, el papel de los jóvenes en el desarrollo integral del país. No consigo el futuro del país sin el trabajo esmerado de los jóvenes. Es necesario el trabajo conjunto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las familias y de las empresas que ahora nos acompañan, que esperamos puedan ser más las próximas ferias descentralizadas, porque nuestros chicos necesitan encontrar trabajo digno. Consultada sobre las declaraciones del fundador de Microsoft, Bill Gates, quien dijo que nuestro país ya no necesita apoyo internacional, aclaró lo siguiente. Hay muchos pueblos que como Tucumé y otros alrededor, al interior del país, que necesitan la cooperación y necesitan no solamente el trabajo esmerado del gobierno nacional, sino un trabajo conjunto. Para que Perú desarrolle y logre aquel horizonte de futuro próspero que queremos todos, todos tenemos que cambiar. La primera dama recorrió las instalaciones de las aldeas artesanales del Museo Tumbas Reales de Sipán, donde entregó máquinas de coser y remalladoras a las artesanas del distrito de Incahuasi, ubicado en...